...supetado su hábitat natural, botellos. Bueno, son dos semanas sin tele, así que se han acumulado los... Madre mía, madre mía. No por mi parte, me dicen los compañeros, sobre todo Pierre, que hoy va a batir récord. Van a pasar el partido y está saludando. O sea, él va poniendo la tirita antes de que salga la herida. Pero no pasa nada, ya me han contado que hay algunos muy emotivos, a ciertos compañeros que apreciamos todos. Bueno, el primero de todo es, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Valencia, pues es un orgullo conocer gente que ha ido in situ a trabajar. Y es mi amigo Abraham Herrera, de la UME, que representa a todo San José de la Rinconada, porque lleva allí varias semanas y se está dejando la vida. Así que un abrazo muy grande a toda esa gente que colabora. El segundo es a un pequeño, a Fabio Labrador, un bético de apenas unos meses, que los padres están deseando traerlo al templo. Así que un abrazo muy grande. Y el tercero, a la hostelería. Y en este caso, al Rincón de Rocío, del Parque Amate, donde Rafa y Samu pues reúnen y nos están viendo ahora mismo, ahora mismo están allí todos viéndonos, a un montón de béticos y sidros para ver lo que es esta previa del Día del Betis. Así que, para todos ellos, un beso y un abrazo muy grande. Bueno, pues nunca defrauda, Botello, con su saludo. ¿Nos iremos a dónde? ¿Al Parque Alcosa, ha dicho? Parque Amate. Parque Amate. Parque Amate. Bueno, pues, nada, gracias, Botello. Gracias, señor.